Nathalie Portman y Raffae Cassidy lucen al máximo Venecia. F. Nathalie Portman sorprendió ayer en la alfombra roja de Venecia con un traje de lentejuelas en tono dorado, en un guiño al personaje que interpreta en Vox Lux, la cinta firmada por Brady Corbett, que se estrenó ayer en la mostra y compite por el León de Oro. F. La actriz, quien en Vox Lux se mete en la piel de una estrella del pop que en su infancia fue víctima de la violencia, desgló por la alfombra roja que la llevaba hasta el Palacio del Cine del Lido de Venecia firmando autógrafos a sus fans. F. El traje de lentejuelas que lució la actriz tenía un amplio escote, hasta la cintura, con los bordes plateados, manga larga y hombreras ochenteras, que Nathalie Portman remató con un cinturón negro. F. Un look muy diferente al que ofreció en Venecia durante la rueda de prensa, en la que compareció con un sencillo y elegante vestido capa mini faldero. F. En Vox Lux Natalie Portman comparte la pantalla, entre otras, con Steak y Martin, que llegó a la alfombra con un mono de lentejuelas plateado, y con la joven Raffae Cassidy, que lucía un vestido palabra de honor en tono azul bebé, bordado con pequeñas perlas blancas. F. El director de la cinta Brady Corbett echó mano de clasicismo para recorrer la alfombra roja y se decantó por traje y corbata negra, el mismo color elegido por el cantante italiano Albano, uno de los famosos que acudió al estreno y que completó su imagen con un sombrero tipo Panamá. Nathalie Portman espera que Vox Lux haga pensar a la gente sobre algunas de las cosas a las que nos enfrentamos hoy. F. Principalmente la violencia y los tiroteos en los colegios de Estados Unidos, como el de Columbine, de 1999, en el que murieron 12 alumnos y un profesor y en el que se inspira el inicio de un filme dirigido por Corbett. F. No es una película que contenga un mensaje, es una pieza de arte más que un retrato. F. Un reflejo sobre nuestra sociedad y la intersección entre la cultura pop y la violencia, resaltó la actriz. Reconoció que ser de un lugar en el que la gente ha sufrido mucho durante tanto tiempo hace que tenga un interés especial en la psicología de lo que la violencia provoca en los individuos. F. Un fenómeno muy presente ahora en Estados Unidos, donde se producen regularmente tiroteos en escuelas, una especie de guerra civil y de terror que está teniendo un impacto psicológico en toda la sociedad, pero especialmente en los niños que después de esos hechos tienen que volver a las aulas y en sus padres. F. Es tremendo, agregó, como un pequeño acto de violencia puede causar un amplio tormento psicológico. F. Una película que es de alguna forma la continuación del trabajo anterior de Corbett de Childhood of a líder guión, que se situaba a comienzos del siglo XX tras la Primera Guerra Mundial. Ahora el realizador se centra en el paso al siglo XXI y como, en ambos casos, el mundo está marcado por el mal. F. Vivimos en una época de ansiedad y el filme nació de ahí, explicó Brady Corbett, para quien el personaje de Celeste no es un monstruo, sino la víctima de una era. F. Lo que él quería mostrar es que el siglo XX estuvo marcado por la banalización del mal y el XXI lo estará por la existencia de ese mal. F. Y lo cuenta a través de la historia de Celeste, Natalie Portman, una joven de 14 años que resulta herida en un tiroteo en su escuela y que escribe una canción en homenaje a las víctimas que supone el principio de una meteórica carrera en la música. F. En la primera parte de la película la protagonista está interpretada por Raffae Cassidy, que en la segunda mitad hace de la hija de Celeste adulta, a la que da vida Natalie Portman. F. Una especie de fábula, en palabras de Corbett, que ha querido resumir en su película los momentos que han definido los últimos 20 años. La violencia, la lucha de egos, la exposición mediática o las redes sociales encuentran su hueco en un filme que también habla de las relaciones familiares y de cómo se pueden corromper, pero también sobre la pérdida de la inocencia, como explicó Natalie Portman. ¡Suscríbete al canal!